Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Habla el licenciado Félix Sánchez, abogado de inmigración de aquí de Union Law Group. Y el día de hoy, como pueden ver, estoy de regreso en mi oficina aquí en San Isidro. Así es que, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya llevo bastante tiempo que no hago uno de estos mensajitos, pero lo creí conveniente porque el día de hoy tuve una llamada de un cliente mío y estaba muy angustiada, pobre, porque pensó mi cliente que ella iba a ser castigada. Entonces, para darles un poquito de información, obviamente no información confidencial, pero esta persona estuvo en Estados Unidos por un tiempo, salió y cuando fue a su cita en Ciudad Juárez, le pusieron en la hoja que no podía regresar a Estados Unidos hasta 10 años después de su salida. Entonces, me habló muy angustiado hoy pensando de que iba a ser castigada y que no iba a poder regresar con su familia. Entonces, ya teníamos esperado que iba a necesitar un perdón porque yo ya le había dicho, le dije, te van a dar una hoja, pero lamentablemente mi culpa fue en no explicarle específicamente lo que iba a decir a esa hoja y yo entiendo ahora por qué es que ella estaba tan angustiada. Entonces, quería platicar para que mucha, porque mucha gente está en esta situación, mucha gente que está anticipando un perdón, pero la manera que inmigración escribe que se necesita un perdón, hay mucha confusión de qué quiere decir eso. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre la diferencia entre el castigo permanente y el castigo de 10 años. Mucha gente viene conmigo y me dice, mi vecino lo castigaron, te tuvo que salir por 10 años, yo quiero saber si eso me va a pasar a mí. Y afortunadamente, este es algo que nosotros contemplamos, ¿no? Nosotros cuando analizamos un caso, precisamente estamos buscando eso. Yo quiero saber si la persona va a poder regresar, si tiene que esperarse fuera del país, si se tiene que esperar 3 o 10 años, si necesita un perdón antes de regresar, si puede pedir un perdón antes de salir. Todas esas cosas nosotros como abogados de inmigración los analizamos antes de que la persona se llegara a salir, ¿no? Entonces, vamos empezando rapidito, ¿cuáles son los tres castigos típicos con los que nosotros trabajamos? Vamos a empezar con el primero, lo que le llamamos el castigo de 3 años, después el castigo de 10 años y finalmente vamos a platicar del castigo permanente, que también le llamamos el castigo permanente de 10 años. Entonces, el primero, castigo de 3 años. Eso es cuando la persona entra a Estados Unidos y se queda más de 180 días sin estatus. ¿Qué quiere decir eso? Si yo entro a Estados Unidos usando una visa de turista, por ejemplo, y tengo una visa de turista normal, lo que le llamamos una B1, B2 o una B2, y típicamente ese permiso me permite entrar por solamente 30 días. Si yo me paso esos 30 días, después del día número 31, yo ya estoy aquí un día sin presencia legal. Si yo me sobrepaso 180 días, entonces ahora tengo un castigo de 3 años. En total, quiere decir que estuve en Estados Unidos por 210 días. Los primeros 30 días que la visa me permitía y los segundos 180 días donde ya estaba acumulando presencia ilegal en Estados Unidos. Ahora, ¿qué tal si yo entré con un permiso de 6 meses? Lo que le llamamos Day 94. Ese permiso me va a permitir estar aquí 180 días. Quiere decir que yo tendría que quedarme 360 días para que ese castigo aplique, para ese castigo de 3 años. Sé que es algo complicado, así que si no lo entienden 100%, la idea es nomás que agarran una idea breve de qué es lo que quiere decir el castigo. Ahora, ¿qué tal si yo entré sin documentos? ¿Qué tal si yo entré por el cerro o escondido en una cajuela o por la playa o X? Si yo entré sin inspección, lo que se llama IWI o without inspection, entonces el primer día que yo estoy en Estados Unidos empieza mi presencia ilegal en Estados Unidos y los primeros 180 días que yo me quedo, ahí es donde yo tengo ya un castigo de 3 años. ¿Qué tal si me salgo a los 179 días? Nada pasa. Si me salgo a los 179 días antes de acumular los 180 días, no necesito ningún tipo de perdón. Si yo me salgo del país o de alguna manera legalizo mi estatus en Estados Unidos, yo ya no necesito ese perdón porque nunca me pasé los 180 días. ¿Estamos bien? Ahora, ese castigo se convierte en un castigo de 10 años si es de que esos 180 días se convierten en 365 días. Entonces, otra vez, ¿cuáles son los tres escenarios? Si yo entro a Estados Unidos ilegalmente, tal vez por el cerro o escondido en una cajuela o algo así, entonces desde el primer día yo estoy ilegalmente y cuando yo estoy un año o más en Estados Unidos voy a necesitar un perdón. Si entré con visa sin permiso, visa B1 o B1 o B2, y no me dieron el permiso de 6 meses, entonces los primeros 30 días me los regalan y a partir de ahí un año. Entonces, necesitaría estar en Estados Unidos un año y un mes para tener ese castigo de 10 años. Y finalmente, si yo tengo ese permiso, lo que llamamos la I-94 de 180 días, entonces yo podría estar en Estados Unidos hasta un año y medio antes de que me aplique ese castigo de 10 años. Ahora, esos dos castigos es lo que yo le llamo el castigo sencillo. ¿Por qué? Porque ese castigo dice lo siguiente. Yo me puedo quedar afuera de Estados Unidos por 3 años o 10 años, cualquiera de los dos, y no necesito pedir un perdón. Si yo me quedo afuera del país por 3 o 10 años, ya no necesito un perdón. Después de eso, yo ya puedo emigrar a Estados Unidos, puedo pedir una visa, ya no necesito un perdón. Simplemente así, muy fácil. Pero si no me quiero quedar afuera de Estados Unidos por los 3 o los 10 años, entonces necesito pedir un perdón. Y es perdonable. Esos castigos son perdonables. ¿Y eso qué quiere decir? De que si yo tengo un cónyuge, esposo o esposa, o padre o madre, ciudadano americano o residente, yo no me tengo que esperar los 3 o 10 años. Yo puedo pedir un perdón directamente por mi familiar, mi familiar calificado, esposo o esposa, padre o madre, ciudadano americano o residente. Pido mi perdón y ya regreso a Estados Unidos antes de cumplir los 3 o los 10 años. Ahí todavía vamos bien. Ahora, vamos a hablar del castigo permanente. Y aquí es donde la situación se pone un poquito más complicada. Aquí, para yo ser castigado bajo el castigo permanente, o también lo que le llaman el castigo de 10 años permanente, yo necesito acumular más de un año en Estados Unidos. Y aquí no importa si es en una entrada o múltiples entradas. Si yo, por ejemplo, crucé y me quedé 6 meses, y luego me salí, y luego regresé otra vez, y me quedé otros 6 meses, y todo ese tiempo fue sin estatus, sin visa, sin permiso, entonces, en teoría, puedo activar yo ese castigo de 10 años permanente. Entonces, si yo entré y me quedé continuo, un año, dos años, 20 años, 10 años, no importa cuánto tiempo haya sido más que, siempre cuando haya sido más de un año, y luego me salgo, y luego vuelvo a regresar a Estados Unidos. Y cuando regreso a Estados Unidos esa segunda vez, tiene que ser sin inspección. Y esa es la clave, sin inspección. ¿Qué quiere decir sin inspección? Entrar por el cerro, entrar escondido en una cajuela, básicamente donde un oficial no me vio, no me dejó entrar a Estados Unidos, ¿verdad? Y esa segunda entrada, eso es lo que me da ese castigo de 10 años permanente. ¿Por qué le dicen el castigo de 10 años permanente? Porque ese castigo, básicamente me dicen lo siguiente, tú vas a necesitar un perdón para siempre. Si tú te quedas afuera de Estados Unidos 10 años o 99 años, siempre vas a necesitar ese perdón. Pero no puedes ni pedir el perdón hasta que no te salgas del país por lo menos 10 años. Y esa es la confusión, ¿verdad? El día de hoy, lo que pasó con mi cliente es de que fue a Ciudad Juárez esta mañana y ahí en el documento le pusieron, tú necesitas quedarte afuera de Estados Unidos hasta el 2028, 10 años después de que ella se salió del país. Y especificaron que podía pedir un perdón. Pero de la manera que lo vio mi cliente, ella dijo, ¡Wow! A mí me castigaron hasta el 2028. Bueno, sí, en teoría, ella puede esperarse hasta el 2028 y luego regresar a Estados Unidos sin tener que pedir un perdón. O alternativamente puede pedir el perdón desde ahorita. Y ya no se tendría que esperar hasta el 2028. ¿Por qué? Porque ella nunca activó el castigo permanente. Ella solamente activó el castigo sencillo. Y esa es la gran distinción. Mucha gente, y eso es común, o sea, yo cuando hablé con mi cliente esta mañana le dije, mira, eso es muy común, mucha gente viene conmigo y me dice, me castigaron por 10 años, ¿qué puedo hacer? Y cuando veo el documento digo, no, 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 es un castigo sencillo. Nomás necesitamos pedir un perdón y tu trámite va a ser aprobado, no hay ningún problema. Sin embargo, la manera que inmigración o el consulado te lo especifica, se ve como que tienes ese castigo. De la otra manera, también es importante, ¿no? Si tú tienes un castigo de 10 años permanente, lo que quieres hacer es asegurar, antes de que vayas a tu cita en el consulado, porque para empezar, si estás ya dentro de Estados Unidos y te sales, te estás autocastigando por 10 años. ¿Estamos de acuerdo? Si tú te sales a Ciudad Juárez, por ejemplo, con la expectativa de que ya tienes un perdón en la mano y vas a poder regresar después de un par de semanas, no es el caso. Entonces, ¿cuándo aplicas ese castigo permanente? Otra vez, porque ese es el más delicado. Entraste a Estados Unidos, acumulaste más de 365 días sin documento, sin estatus, y después te saliste o te sacaron. Ya sea porque te saliste para visitar a tu mamá, te saliste es porque llegaste a un retén y firmaste salida voluntaria, te saliste es porque fuiste con un juez y el juez te ordenó que te salieras. No importa la razón, pero el punto es de que te saliste después de haber estado un año en Estados Unidos, activando tu castigo sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Tu primer castigo, el que es perdonable todavía. Pero de la segunda vez regresas a Estados Unidos una segunda vez y esa segunda o tercera o cuarta o quinta entrada, no importa, fue sin documentos. Y si ese castigo te aplica, entonces necesitas quedarte fuera del país por 10 años y no puedes pedir un perdón hasta que compruebes que hayas estado fuera del país por 10 años. Entonces, eso es lo que quería platicar con ustedes el día de hoy. Sé que es un poco breve mi presentación, pero nomás quería diferenciar para que mucha gente que está en esta situación, que tiene ese miedo de salir o que tiene ese miedo de que lo van a castigar, es importante que vayas bien preparado y sepas en qué te estás metiendo. Es muy importante. Hay muchas personas que me dicen, fui con un abogado y me dijo que es un 50-50. Mira, en inmigración no existe el 50-50 generalmente. Sí es cierto que hay unos casos que no podemos saber 100%, pero casi siempre vamos a saber con el castigo si es permanente o si no es permanente. Y ahí verdaderamente no debe de haber ningún tipo de sorpresa. No quiero decir que no me han sorprendido anteriormente. Sí, ya he pasado yo por sorpresas a veces que mi cliente no me dijo algo o algo así. Pero generalmente eso se debe de definir bien desde el principio, desde que vienen a la primera consulta. Entonces, yo como abogado, ¿qué es lo que les voy a preguntar? ¿Cómo entraste a Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo te quedaste? ¿Cuándo te saliste? ¿Cómo regresaste? ¿Cuánto tiempo te quedaste? La segunda entrada, etcétera, etcétera, para saber el historial completo. Y de ahí poder hacer una recomendación si vale la pena que podamos hacer algún tipo de perdón dentro de Estados Unidos o si te tienes que salir, etcétera. Así es que eso es el castigo permanente. Y espero que no sea el caso de ustedes, pero si lo es, por favor, contáctese con nosotros o con cualquier abogado. Si quieren hacer una cita conmigo, mi número de teléfono es el 619-662-2170. Estoy siempre a sus órdenes, obviamente. Y pues también estoy aquí muy contento de regresar a Facebook Live y vamos a estar haciendo estos videos de nuevo por lo menos una vez a la semana, pero esperemos cada lunes. Así es que mantente informado aquí con nosotros. Voy a repasar las preguntas rapidito a ver cuánto tiempo me queda. ¿Tres minutitos? Bueno, vamos a ver cuántas preguntas puedo contestar en los próximos tres minutos. Hola, si me quedé y tengo visa y permiso vencidos y mi esposo residente, ¿puedo arreglar mi residencia? Muy buena pregunta. Lamentablemente, eso va a ser muy específico. Rosy, así es que por favor, te voy a pedir que hagas una consulta para ver tus opciones. Pero esencialmente, una persona que haya entrado a Estados Unidos legalmente, generalmente sí puede inmigrar dentro de Estados Unidos si está inmigrando por medio de su esposo, padre o hijo ciudadano americano. Y si es un padre, la persona tiene que ser menor de 21. Así es que se escucha como que me comentas que tu esposo es residente. Ahí las opciones es que tu esposo se haga ciudadano americano o buscar otras alternativas. Tal vez salirte del país y hacer tu trámite por el consulado fuera de Estados Unidos. No sé si eso haya contestado tu pregunta, Rosy, pero con muchísimo gusto, si estás interesado en una entrevista, con mucho gusto nos puedes marcar. Misael nos pregunta, muy buenos días, fui deportado hace 13 años, me separaron injustamente de mi hijo. Ok, Misael, bueno, si fuiste deportado hace más de 10 años, que se escucha aquí, que es la situación, posiblemente a lo mejor sería algo que ya pasó el castigo de 10 años y podemos buscar la forma de reunirte con tu hijo y con tu familia aquí en Estados Unidos. Así es que con mucho gusto, Misael, si quieres podemos programar una cita y ver tu tema más detalladamente. Así es que con gusto lo vemos. Rita me dice, salimos voluntariamente a México y atendiendo una petición por mi hija ciudadana americana. Necesito un perdón para una visa de turista. O seguir con el proceso de la petición de mi hija. Mira, una persona que ya está en Estados Unidos con una... una persona que ya estuvo en Estados Unidos anteriormente, es muy improbable que tenga una visa de turista, Rita, pero sí podemos continuar con el trámite por medio de tu hija. Aquí está el detalle. Si entras a Estados Unidos y presentaste tu visa de turista y mentiste al oficial cuando entraste, eso se requiere otro tipo de perdón. No lo platicamos el día de hoy. Y esos perdones que te estoy mencionando, nomás para que ustedes estén enterados, no son los únicos perdones que necesitarías. Puedes pedir... Puedes necesitar un perdón porque le mentiste al oficial en la frontera. Puedes pedir un perdón porque te trajiste a tus hijos ilegalmente a Estados Unidos. Puedes pedir un perdón porque presentaste documentos falsos en la garita. Hay muchas razones porque tienes un delito que tienes que limpiar. Hay muchas razones porque necesitar un perdón. Lo que platicamos el día de hoy son la diferencia entre el castigo de 10 años y el castigo permanente de 10 años porque eso en particular hay mucha confusión. La plática del día de hoy no es tanto de los perdones, pero también, Rita, con mucho gusto podemos evaluar tu caso y si tú necesitas un perdón por cualquier otra razón, con mucho gusto te lo dejo saber y ya podemos ver opciones para ti y tu familia. ¿Ok? Muchas gracias. Número de teléfono, Rosy, aquí es el 619-662-2170. Lo voy a también mandarte un mensajito en unos minutos en cuanto termine aquí el video. Y finalmente, la última pregunta viene por medio de Juan y Valdés. Entré en el 97, nunca he salido, puedo aplicar por medio de mi hijo. Mi hijo tiene 23 años de edad. Muchas gracias, Juan y... Entonces, sí puedes aplicar por medio de tu hijo. Otra vez, la plática del... Hoy no es del perdón en particular, pero necesitas poder calificar para un perdón. Ese perdón que tú necesitas, Juan, y probablemente es el perdón de la presencia ilegal. El castigo sencillo de 10 años, si tu entrada fue en el 97, hasta la fecha, ¿no? Ahí me dice que nunca salió, quiere decir que entró en el 97, se quedó más de un año y en algún momento va a tener que pedir un perdón para poder emigrar. ¿Estamos de acuerdo? Y ese perdón solamente se puede solicitar por medio de un esposo, esposa, residente o ciudadano americana o padre o madre residente o ciudadano americano, ¿verdad? Si tu único familiar es tu hijo, tu hijo no califica para pedir ese perdón por ti. Entonces, tenemos que buscar otra alternativa, Juan, y si es de que ese es tu caso, ¿no? Y es importante mencionar, el día de hoy no estoy aquí para contestar preguntas legales, nomás para informar generalmente, pero si quieren ver un caso mucho más detalladamente y toparnos nuestro tiempo en analizarlo y ver qué opciones existen, definitivamente con mucho gusto estoy para servirles, ¿verdad? Bueno, el día de hoy es todo lo que tengo, así que muy buenas noticias para mi cliente el día de hoy que fue a su cita muy angustiada, repito, y fue mi error en no explicarle que ella iba a recibir esa hoja azul y que le iban a decir que estaba castigada por 10 años, pero ese castigo no es permanente, es un castigo sencillo, así que son muy buenas noticias para ella y estamos muy contentos que vamos a poder continuar con su trámite y solicitar su perdón y ella debe estar reunida con su familia muy pronto. Así es que, bueno, pues yo soy el licenciado Félix Sánchez, como siempre, quedo a sus órdenes y que tengan excelente semana. Los vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.